¿Qué tal brownies y Pegasisters? El tiempo de espera finalmente está por acabar, ya que en tan solo dos semanas se estrenará la tan esperada primera temporada de Deja Tu Marca, también titulada como Major Mark Chapter 2, la serie formal de la quinta generación cuyo estreno lo veremos en el gigante del streaming Netflix el lunes 26 de septiembre, con la salida de sus primeros 8 capítulos, de los cuales 24 ya están confirmados, dejándonos así con espacio para una segunda y hasta tercera temporada en los próximos meses. Y es que a diferencia de Cuenta Tu Historia, esta contará con una trama lineal y en donde nuestros queridos Mindfine tendrán que lidiar con la recién creada magia de Pony Terrestre, con el misterio sobre los cristales de la unidad y sobre todo con la amenaza oculta de la alicornio sombría conocida como Opaline y de su asistente Misty. Y para anunciar su estreno, Netflix liberó hace un par de días el trailer oficial de esta primera temporada, donde se nos revela una idea más concreta de lo que tratarán sus 8 episodios, así como un poco más de detalles del rol que tendrán las antagonistas en esta historia y una super revelación al final de este. Así que ahora procederemos a analizar todas las escenas que este trailer nos trajo y a contarte algunas curiosidades y especulaciones, pero antes de empezar te hago la obvia advertencia de que este video contendrá spoilers de Major Mark Chapter 2, así que si no quieres arruinarte alguna sorpresa, al menos aquí, te recomiendo que dejes este video. Por lo que sin más, comencemos. Iniciamos con nuestra querida Pip dándole un saludo a sus queridos seguidores a través de un stream. Nada fuera de lo normal. Seguido de una breve escena de Zip e Izzy en donde vemos que Izzy quiere iniciar una especie de baile, e inmediatamente vemos una toma de Hitch viendo a Bahía Llego a Mar, la cual está invadida por una especie rara de tallos gigantes, los cuales se destacan por tener un llamativo color azul, pero ojo, porque estos no son los tallos que Dalia sembró en la serie de Cuenta tu Historia, porque como podrán ver, estos son cafés y contienen flores, mientras que estos, como ya mencionamos, poseen un tono azulado y carecen de flores, así que otro origen deben tener, pero muy probablemente similar a estos. Después tenemos un breve vistazo al jardín de la Torre Bright House, el cual vimos antes en la serie de Cuenta tu Historia, durante el conflicto de los Pegacoles y los Mampachecornios. Y posteriormente tenemos la aparición de Glory, Sarchel y Onix, el tío de potrancas que vimos antes en la serie de Cuenta tu Historia, quienes ahora, como ya especulamos con anterioridad, podrían ocupar el rol de las Curemar Crusaders, como aquellas potrancas de distintas razas en sus propias aventuras, las cuales le dicen a Sonic que la magia es algo salvaje. Seguido de esto tenemos breves tomas de lo que parece ser la magia de los ponis terrestres desencadenándose, pero más importante es que vemos a nada más y nada menos que Sprout, hijo de perra, aún sigues con vida, quien parece que está llevando a cabo una especie de servicio comunitario recogiendo y limpiando basura, tras sus crímenes en la cinta de Nueva Generación, lo que también confirma que él ya fue detenido de su presente fuga, la cual supimos gracias a un cartel de Sejuska en Cuenta tu Historia. Posterior a eso, vemos como Sunny y Heech entran en una especie de carrera o persecución, al igual que Pip y Zeep quienes parecen estar escapando de una cueva derrumbándose, la cual parece ser esa misma cueva de flores misteriosas, donde las vimos en una pasada imagen filtrada, las cuales son el mismo tipo de flores que vemos que Opaline posee y cuya importancia aún es desconocida, pero como ya mencionamos con anterioridad, es posible que estas sean las flores de broma venenosa que vimos en la G4, y cuyos efectos pueden llegar a ser letales. Por lo que empezamos a ver como los terrestres empiezan a sacar de proporción el poder de su magia, ya que vemos que uno empieza a generar uno de esos tallos azules que con anterioridad vimos que se apoderaron del todo el pueblo, y además vemos a otro terrestre cambiando de color un árbol entero, muy similar a como Dahlia cambiaba el color de sus flores gracias a sus estornudos, por lo que parece ser que los efectos de esa trama si podrían ser importantes. Por lo que llegamos a ver un rápido montaje donde Izzy interactúa con Sparky y dándole el peluche de cangrejo con el que parece que se ha agarrado mucho apego, pues después de todo lo tuvo desde antes de que saliera del huevo, por lo que parece ser que este será su propio Wami, y reitero que aquí podríamos ver una trama bastante similar a la de los bebés Kite, donde el personaje cómico y relajado tenga que cuidar a un bebé y obviamente se le compliquen las cosas. Después vemos brevemente a Sunny bastante alterada, la cual se dirige a la plaza del pueblo para tratar de avisar a todos de algo de suma importancia, pero no se nos revela que es, aunque curiosamente vemos que en la toma siguiente tenemos la aparición del castillo del alicornio Opaline, el cual como se nos había filtrado tiene un diseño y ubicación muy parecido al del castillo de las dos hermanas, aunque también por la forma del lugar y el como resalta la altura de sus torres se asemeja bastante a Canterlot, pero es imposible que se trate de alguno de los dos, ya que por un lado el castillo de las dos hermanas está en una ubicación bastante diferente al de este castillo, además de que detalladamente no se parecen, y aunque la ubicación se encaja más con la de Canterlot, evidentemente la diferencia de tamaño y construcciones es muy distinta, eso sin mencionar de que realmente ya vimos a Canterlot en los cómics de la G5, el cual posee un estado completamente diferente al de este castillo, por lo que lo más seguro es que se trata de una ubicación completamente nueva que como ya hemos visto antes no tenemos idea de por qué existe, sumando a esto tenemos la presencia de la propia Opaline acompañada de su asistente, la cual se nos confirma en este mismo trailer que se trata de Misty, aquel personaje misterioso interpretado por Bahía Watson quien se nos reveló como un personaje protagónico, pero tal como sospechamos ella será enviada de incógnito a estudiar más de cerca a los ponis y la magia regresada, aún desconocemos el propósito de por qué quieran que regrese, pero lo que sí es seguro es que veremos una dinámica de villana elegante y pretenciosa acompañada de una asistente tímida y algo ingenua, pero no por eso menos leal o incluso siniestra, dinámica que desencadena muchas escenas cómicas, como la de la risa maligna que es todo un clásico. Posteriormente tenemos la aparición de Sugar Moonlight, la modelo que se robó el corazón del fandom y que no hemos visto desde la película de Nueva Generación, donde desfiló con el casco ante unicornios de Canterlogic, la cual ahora vemos tomándose una selfie con Sunny usando su super innovador celular invisible. Entre varias escenas rápidas vale destacar aquella donde vemos a Heech siendo perseguido por una valla gigante, esas mismas que vemos crecer en el tallo gigante que crece tras Sprout, eso seguido de la voz de Zip mencionando si es muy pronto para que la magia empiece a preocupar. Esto parece indicar que una de las tramas y problemáticas principales de esta primera temporada será el cómo los ponis deben lidiar con esta magia recién creada de poni terrestre y tratar de asegurar que estos puedan controlarla, conflicto que ya vimos de forma más breve en cuenta de tu historia tanto con Dahlia como con Rufus. En nuestra siguiente toma tenemos otro vistazo a Sparky, donde finalmente hacen una mención oficial de su nombre como Sparky Sparkeroni, el cual fue dado por Heech. Lo extraño es que dada la forma en como lo mencionan, sumado al hecho de que Heech le creó una cuenta en redes sociales a Sparky para hacer videos virales, nos sugiere que Heech trata a Sparky más como una mascota que como un niño. Esta curiosamente no es la primera vez que vemos en la G5 que los dragones se les ven como mascotas, pues en los cómics una poni llamada Felicity dijo en forma de mentira que tenía dragones de mascota. ¿Será que así como crearon mitos sobre las demás razas ponis, pueden haber hecho lo mismo con otras criaturas? Finalmente banda tenemos la parte más impactante de todo este tráiler, siendo prácticamente una super revelación, puesto que tenemos un breve vistazo a nada más que la mismísima Twilight. Así es banda, la amada protagonista de la G4 estará de regreso en un pequeño cameo en esta primera temporada, claro que aún desconociendo cómo, por qué o cuánto tiempo tendremos de ella, pero esto es algo que ya se veía venir, ya que si lo recuerdan, desde hace tiempo se ha filtrado una muñeca de Twilight junto con la de Sony, la cual como podemos ver es idéntica al diseño que vemos aquí, lo que también abre la posibilidad de que esa filtración del peluche de Sony, el cual anuncia la llegada del Rey Sombra, sea real. Pero bueno gente, tampoco hay que confiarnos, ya que realmente no sabemos qué puede implicar esta escena en realidad, ya que lo primero que levanta las cejas al respecto, es que Twilight mantiene su forma normal que tuvo durante toda la serie, en lugar de la forma celestial que vimos que adquirió al final de esta, o en los cómics de la G5, así que aquí hay algo que no encaja. Algunos dicen que esta no es una transmisión en vivo o una grabación reciente, sino que fue hecha en los tiempos de la juventud de Twilight, algo que tiene sentido pero no encaja del todo, si consideramos que los cristales fueron creados ya en sus tiempos de gobernante de ecuestria. Sin embargo, una opción que se ha vuelto bastante popular, es que esta no sea la verdadera Twilight, sino la entidad del árbol de la armonía, el cual recordemos que este suele tomar la forma de Twilight cuando se comunica directamente con otros personajes, cosa que tiene sentido si consideramos que Twilight tomó toda la magia, incluyendo a la suya, en los cristales de navidad, dándole ahora la posibilidad de manifestarse a través de ahí. Más allá de eso, realmente no hay mucho que podamos decir, pero sea cual sea el caso, es evidente que el tráiler cumplió su objetivo de sembrar dudas, curiosidad y sobre todo, mucho hype. Pero si ahora quieres saber todas las curiosidades del especial Deja tu marca, o cómo pudo haber llegado toda la tecnología que vemos en la quinta generación a ecuestria, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer click. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción, así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos... muy pronto.